Hola que tal amigos gamers del youtube soy Gerinja En esta ocasión trayéndoles este video gameplay de Brawl Stars Estoy con el primo El primo Y vamos a estar jugando el Brawl Ball Que es como futbol El que mete dos goles gana Y bueno este equipo En el que estoy Esta la BB En la que tiene el bate Y esta el genio El genie Que tiene Que tiene la lámpara maravillosa Jejeje Y bueno vamos a ver si hacemos un gol pues Uy Todos muertos Aquí viene Jejeje Le di vuelta como pancake Si no hubiera hecho eso creo que hubieran hecho el gol Porque venian los tres Asi con todo Muérete tu Brock Tu vechicerao Ponemos la pelota ahí Quiero hacer esa jugada Quería hacer esa jugada De que hay veces que Esta solamente uno Defendiendo con la Con la pelota Y le das vuelta como pancake Agarras la pelota Y haces el gol Ah esta bien un Brock Mira el Brock que es el saltarín Le llaman el saltarín Que pretende ese Brock ¿Por qué tira los misiles hasta ahí? Yo no estoy ahí Jejejejejew Vamos a ver Vamos por este lado flavors de tu Muérete Jejeje Pam ya no tenia balas Se le acabo las balas Oh no, ya hicieron el gol Ya hicieron el gol Si, bueno, vamos a tiempo extra Entonces 7, 5, 6, 4 3, 2, 1 Vamos a ver quién gana pues Defiendan amigos, defiendan Ese Brogy creo que quería tirar Los misiles Ok, muy bien Ok, tú Jesse Muérete Ok, muy bien Buena jugada del Jhin Buena jugada del Jhin Y me dejó así libre El camino libre Jejeje Y ganamos Y bueno amigos Eso es todo por este video Recuerden que si les gustan mis videos Suscríbanse a mi canal Denle like Comenten y compartan Será hasta la próxima Bye bye Dereo 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 Chile